En una pelea entre un avestruz y un canguro, ¿quién sería el ganador? El avestruz es conocido por su velocidad y capacidad para huir de sus depredadores, mientras que el canguro es conocido por su fuerza en las patadas y su agilidad en los saltos. ¿Quién crees que saldría victorioso en un enfrentamiento entre estos dos animales de la naturaleza?